En este cuarto capítulo sobre la serie Popol Vuh, descifrando los secretos de los antiguos mayas, vamos a hablar sobre cómo los dioses crearon al ser humano y lo guiaron por tierras inhóspitas hasta una montaña donde veían extrañas luces en el cielo. A su vez, haremos un análisis de comparación con otras culturas como la sumeria, la nórdica y también con la propia Biblia, viendo ejemplos comunes en todas estas culturas. ¿Qué secretos pueden encerrar los antiguos dioses mayas a la hora de crear al ser humano? ¿Cuáles son las metáforas, los códigos ocultos que encierran los textos más antiguos del mundo? Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org Como veis, continuamos con la serie El Popol Vuh, descifrando los misterios más antiguos sobre los mayas K'iche. Si recordáis, en el primer capítulo hablábamos de cómo los dioses intentaron crear al ser humano sin conseguirlo. En el segundo y tercer capítulo hablábamos de cómo los hijos de los dioses, los dioses Ixbalanque y Hunapu, decidieron bajar al inframundo, a Xibalba, para vengar la muerte de sus padres. Pero en este cuarto capítulo vamos a hablar de la siguiente línea argumental en la que los dioses por fin logran crear al ser humano y deciden guiarlo por la tierra hacia un monte sagrado. En este monte pasan cosas bastante extrañas, como por ejemplo la aparición de unas extrañas luces o seres que se convierten en piedra. De esto vamos a hablar en el relato que vais a ver a continuación, pero antes quiero que sepáis que después del relato vamos a hacer un análisis comparativo con la cultura sumeria, la cultura nórdica y también con la Biblia. Y vais a ver cosas alucinantes porque de verdad la comparación de los datos que se pueden extraer y de forma paralela verlas en conjunto son datos muy importantes que nos hablan de una historia que fue censurada y que comparten todas en común. Los dioses quisieron formar al hombre, pero no sabían cómo hacer su carne. En el misterioso lugar de Paxil y Kayalá se formaron las primeras espigas de maíz amarillo y blanco. El lugar estaba repleto de plantas muy grandes donde los animales comían. Ixmucané decidió moler el maíz amarillo y el blanco y con ello crear nueve bebidas que sirvieron al hombre para crear su carne, fuerza y vigor. Tepeu y Guzumaz se encargaron de darle la vida a los primeros seres humanos, que fueron dos padres y dos madres. Los nombres de los primeros humanos fueron, para los padres de la humanidad, Balam Kitsche y Balam Agath. Para las dos madres sus nombres fueron Mahukuta e Iqbalam. Los dioses los consideraron seres moldeados como una de las muchas creaciones que hicieron. Los cuatro seres moldeados se parecían a los dioses y pudieron razonar, dialogar y pensar. Ellos fueron seres de enorme sabiduría. Fueron considerados cuatro grandes sabios. Los dioses les preguntaron a los cuatro seres moldeados las siguientes cuestiones. ¿Qué es lo que pensáis de vuestro ser? ¿No oís vosotros? ¿No veis vosotros vuestro lenguaje? Entonces los cuatro seres moldeados que se encontraban en los cielos con los dioses pudieron ver el planeta Tierra, las montañas, los bosques y las piedras. Además podían ver lo oculto y más allá de toda la existencia. Así fue como se les entregó la Tierra a los hombres y ellos decidieron rendirle culto por el regalo de la existencia. Los dioses que construyeron al hombre se asustaron por un momento. Vieron que su creación podía ver igual que ellos, por lo que decidieron acortarle la vista y hacer que vieran sólo la superficie de la Tierra. El dios Huracán creó una nube que nubló los ojos del hombre para que sólo viera lo que tenía cerca, ya que temían que se convirtiesen en dioses. Así fue como se acortó su sabiduría. Los cuatro padres de la humanidad se multiplicaron por la faz de la Tierra. La expansión de los cuatro padres de la humanidad, estos cuatro sabios, creó nueve grandes tribus y entre ellas la nación K'iche', que serían los futuros mayas. Pero también se creó los Tamud, el grupo más antiguo y oculto de todos. Se expandieron con rapidez, pero todos vivían juntos en armonía. Las tribus esperaban la venida de los dioses mirando el sol, esperando la aurora. Los dioses no llegaron y decidieron buscarlos en siete cuevas ocultas. Tras encontrarlos, cada tribu obtuvo su propio dios, cuyos nombres fueron Tóhil, Awílix y Jacabit. Las tribus se distanciaron al crear los lenguajes impuestos por los dioses, lenguajes muy distintos, llegando a separarse. El fuego de los dioses se apagó, haciendo que las tribus pasasen mucho frío. La tribu de Balanquitse le pidió a su dios Tóhil que les diera fuego. Realizaron sacrificios para contentar a su dios y así fue, les otorgó el fuego. Pero una terrible tormenta, un aguacero, apagó el fuego de todas las tribus. Tóhil les volvió a dar el fuego, pero solo a su tribu. Esto provocó que las demás tribus pidieran el fuego a Balanquitse, pero éste no pudo dárselo ya que no entendía su lenguaje. Balanquitse se quedó asombrado al no poder comprender el lenguaje de sus hermanos. De la noche a la mañana, algo les había pasado, algo habían hecho los dioses. Entonces, un enviado del inframundo, Shibalba, se reunió con los cuatro padres de las tribus, los cuatro sabios, y les dijo que son necesarios más sacrificios para que todos tengan el fuego. La tribu de los Zotzil decidió robar el fuego. El dios asignado a esta tribu fue Chamalcán, cuyo símbolo era el murciélago. Ellos no querían sacrificar humanos y por ello decidieron usurpar la llama. No consiguieron robarlo. El dios Tojil obligó a las tribus a que hicieran sacrificios. Aparte del fuego, les dio por su adoración una nueva morada, allá donde brillaba la aurora, un lugar lejano donde sería la nueva casa de las tribus. Para llegar al nuevo lugar, Tojil abrió los mares y el pueblo caminó por el fondo, sobre piedras y arena. Cuando arribaron al lugar, este fue llamado Chi-Pisaf, y recordaron los nombres de las tribus para que nunca fueran olvidadas. Pero su tristeza fue muy grande, ya que no tenían nada que comer. Mientras esperaban la llegada de la aurora, los cuatro sabios decidieron esconder a sus dioses en varios lugares, antes de irse a los bosques para obtener comida. Awilix quedó en un barranco. Hakavitz fue escondido dentro de una enorme pirámide, y Tojil dentro de una montaña. Después, una enorme tristeza asoló a las tribus, ya que estuvieron esperando la llegada de la aurora y la estrella que salía antes que el sol. Después de la aurora, el sol surgió en la tierra, secando la humedad y acabando con la oscuridad. Los dioses escondidos, Awilix, Tojil y Hakavitz, se convirtieron en piedra, junto a otros seres mágicos de los bosques. Las generaciones posteriores de las tribus vivieron, gracias a la petrificación, de temibles bestias que se escondían en la tierra. La tristeza de las tribus residía en los hermanos que se quedaron atrás en el camino. Una aurora surgió en el cielo, en la zona donde antaño vivieron juntos. Esa zona sería llamada México, en memoria a los hermanos que no pudieron llegar al lugar sagrado. Los cuatro sabios fueron a visitar a los dioses petrificados. Frente a ellos realizaron rituales de adoración, quemando plantas y sacrificando animales. Entonces los dioses convirtieron en divinidades a los cuatro sabios, padres de la humanidad, seres moldeados, que vagarían por las montañas eternamente. Una vez que habéis visto este relato, este siguiente relato del libro del Popol Vuh, vamos a hacer varios análisis en comparación con otras culturas. Por ejemplo, cuando en este relato nos hablan de cómo los dioses deciden moldear los primeros seres humanos, esa forma de escribir en los relatos, en los códices, el moldear, nos recuerda mucho a cómo el ser humano fue creado por el barro y la sangre en la cultura sumeria, porque también se habla de esto en la Biblia. Es curioso cómo la forma de crear se asemeja mucho o siempre se incide a que es mediante moldear el barro, la sangre. En este caso se utiliza un brebaje del cual está basado en maíz blanco y amarillo, pero la forma en la que ha sido relatado, moldear, aparece en otras culturas. Incluso hay un vocablo sumerio llamado ti, que significa costilla. Después de moldear al primer ser humano en la cultura sumeria, mediante el barro y la sangre, le sacan la costilla para crear la mujer. Esto en la cultura sumeria, porque todos sabemos que en la Biblia también ocurre cuando se extrae la costilla para crear a la mujer. Obviamente yo creo que todo esto es metafórico, esto no ha sido así. Detrás de esto hay, posiblemente, conocimientos científicos de unos seres que vinieron aquí hace muchísimo tiempo en la cultura sumeria que utilizaron la genética para crear al ser humano a partir del homínido local, de los primeros hombres mono. Pero eso es otra historia. Cuando en este relato nos hablan de los primeros seres humanos, los cuatro padres de la humanidad que se convirtieron en los cuatro grandes sabios para los mayas, es muy curioso como deciden recortarle la visión, porque eran las cuatro primeras creaciones de ser humano que podían llegar a igualar a los dioses, porque eran enormemente sabios, se habían pasado dándoles conocimiento. Estos cuatro grandes sabios, que podían ver todo lo que había en la tierra, también en los cielos, podían observar lo oculto. Esto aparece en la cultura sumeria. Cuando los dioses Anunnaki deciden crear al primer humano llamado Adapa, que también en la Biblia es llamado Adán, en sumeria Adapa es un primer humano con una enorme sabiduría. Incluso se convirtió en uno de los siete sabios según las tablillas de los siete sabios de sumeria. ¿Qué es lo que pasa? Pues que Adapa era tan sabio y tenía tanto conocimiento y tenía la capacidad de ver igual a los dioses que decidieron indultarlo, si se puede decir así, y salvarlo en cuanto a la destrucción de las demás creaciones por un enorme diluvio. Según Sumeria y según los mayas cuando intentaron crear los primeros humanos en base a humanos de madera, humanos huecos, porque también fueron exterminados todos. En fin, vemos la primera creación humana en los mayas y en Sumeria con dotes equivalentes a los dioses y vemos como en el relato le cortan la visión. Algo que también pasa en Sumeria porque después de Adapa los siguientes seres humanos fueron reducidos en cuanto a nivel intelectual y también en cuanto a sus capacidades. Hay quien dice que el ser humano de hoy está recortado y que en nuestro genoma hay algo que no está desbloqueado totalmente, algo que nos obligaron a olvidar. ¿Puede ser la glándula pineal que está calcificada? No lo sabemos, pero es muy llamativo esta figura de los primeros seres humanos equivalentes a los dioses. Si continuamos tenemos que hablar del número nueve. El número nueve aparece muchísimo en la cultura maya. Nueve bebidas que forman la carne de los primeros hombres, nueve tribus creadas... El número nueve aparece en la cultura nórdica y es el número de Odín y se relaciona directamente con el tema de los mayas porque eran nueve los sacrificios que se hacían para contentar y apaciguar a Odín. Lo mismo pasa en la cultura maya con los sacrificios pero ese número nueve al igual que el trece que también aparece en varias ocasiones es un misterio absoluto en estas culturas. Parece que hay una raíz esotérica común en todas ellas. Luego hablamos de los sacrificios. En un momento del relato uno de los dioses maya pide sacrificios para otorgar el fuego si no, no da fuego a nadie. Estos sacrificios en el códice aparece una frase que dice así Aparte de sacrificios requiero la unión bajo la cintura con varias de las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que aparte de sacrificios los dioses necesitan sexo con las mujeres? ¿Qué clase de dios necesita esto? Esto los vuelve más terrenales. A lo mejor no hablamos de dioses. A lo mejor hablamos de que para los antiguos mayas eran dioses porque eran seres con enorme tecnología que bajaban del cielo. Además un dato importante. Los primeros cuatro seres humanos creados los hicieron en el cielo ya que se relata en el codice como vieron desde el cielo la tierra y bajaron para dominar las montañas, los bosques antes de que fuera recortada su visión. Es decir, ¿son realmente dioses si requieren esto? Porque los vuelve muy terrenales esta clase de cosas que piden. En fin, si continuamos hay que hablar un poco más sobre el momento del relato en el que uno de los dioses para guiar al pueblo a la montaña decide abrir los mares y hacer que el pueblo pase por el fondo del mar sobre las piedras y la arena. Obviamente esto nos recuerda a como Moisés abrió los mares para que su pueblo pudiese cruzar los mares. Es como si nos recordase al Mar Rojo, al monte Sinaí en caso de que, claro, gente de América fuera pues descendiente de los israelitas pero esto sabemos que es casi imposible ya que están en lugares muy distintos. El caso es que no deja de ser curioso cómo abre los mares para que su pueblo pase. Es un paralelismo muy, muy claro. Un punto clave de este relato es el fuego. ¿Cómo es posible que le pidan a los dioses el fuego? Si el ser humano puede hacer fuego. ¿Qué pasa aquí? Realmente el fuego es una metáfora. El fuego es la sabiduría. ¿Recordáis el relato del fuego de Prometeo? Cómo fue robada la llama a los dioses para otorgársela al hombre y que así tuviera conocimiento, capacidad de razonar, sabiduría. Es una metáfora del fuego y muy paralela a Prometeus. De hecho está contando el mismísimo relato. Cómo es entregado el conocimiento al hombre. Lo que pasa es que aquí los dioses quieren adoración, sacrificio. Esa energía de la crueldad al matar un ser vivo. Eso es lo que quieren los dioses para que les dé el conocimiento con la llama. Si os habéis fijado nos hablan constantemente en el relato de los cuatro padres de la humanidad. Las cuatro primeras creaciones. Los cuatro que no fueron recortada a su visión. Estos cuatro sabios son paralelos a los siete sabios de la cultura sumeria y también de la egipcia. Hay una tablilla sumeria llamada los siete sabios que nos hablan de las primeras creaciones en las que se encontraba Uanna, que significa Oanes, o también Adapa. Sabios que fueron distribuidos por el mundo y crearon sus propias civilizaciones, su propia cultura. Otorgando como el legado el saber de los antiguos o primeros dioses. Los cuatro sabios padres de la humanidad de los mayas. ¿Será alguno de estos siete sabios que posteriormente aparecieron en Sumeria? Y vosotros diréis, están muy alejados en tiempo y en espacio también. No del todo. ¿Qué hace en el lago Titicaca la fuente magna con inscripciones cuneiformes si están tan separadas en espacio y tiempo? ¿Qué pasa aquí? ¿Hay algo que no nos ha contado la historia? En fin, los siete sabios y los cuatro sabios deben estar entrelazadas las historias. Si hablamos un poco más sobre la luz, el sol, las tribus en este relato están esperando a que aparezca la aurora, el sol y una estrella que sale antes que el sol. Y yo me quedo pensando, ¿cómo una estrella que sale antes que el sol? ¿Qué estrella es esa? Claro, me pongo a imaginar y puedo llegar a la conclusión de que lo que veían antes que el sol podía ser algo muy luminoso. El planeta Venus, tal vez, por ser una de las cosas más luminosas en el cielo, aparte de la luna. Claro, luego llegas a comprender que los antiguos mayas conocían muy bien los planetas y los astros por lo que sabían diferenciarlos. Entonces, ¿qué clase de estrella estaba antes que el sol? Es decir, salía antes que el sol y era igual de luminosa. También esperan a la aurora y a que el sol se ponga. Lo que pasa que en el relato dice que cuando se pone el sol, la tierra se seca, se acaba con la oscuridad, con las tinieblas y se petrificaron los cuatro dioses escondidos y bestias que también se escondían por todo el planeta. Seres mágicos que si no se hubieran petrificado, el ser humano no podría haber existido hoy por hoy, según relata el Códice, porque parece que eran seres muy peligrosos que amenazaban al ser humano. Claro, el sol sale todos los días, eso lo sabían los mayas, lo que nos habla es de una metáfora. Estaban esperando a que el sol se pusiera, la luz dominase ante las tinieblas, acabando con esa oscuridad. Pero que seque la tierra y que convierta las cosas en piedra me recuerda a la explosión de una bomba nuclear. O incluso en la Biblia cuando nos habla de los relatos de Sodoma y Gomorra. Cuando una potente luz convierte a los habitantes de esas ciudades y a la propia ciudad petrificada en sal. Es lo mismo que nos hablan los mayas. ¿Qué está pasando aquí también? Hay un paralelismo con algo luminoso que convierte las cosas en piedra. Que secó la tierra también nos habla de los efectos de una potente deflagración. En fin, datos curiosos que tenemos ahí como análisis. Como dato final nos relatan aurora. Están esperando la aurora, una luz en el cielo. Podemos pensar que es algo similar a la aurora boreal, a la aurora de Noruega por ejemplo. Pero no. En el códice nos dice que esta aurora es una luz que aparece ante la montaña, luego aparece ante los dioses petrificados, ante también los sacrificadores y ante el pueblo que dejaron atrás con los hermanos que perecieron en el camino y la gente que no pudo seguirlos. El pueblo de México como fue llamado después. La aurora es una especie de energía, una luz que aparece ante lugares y personas importantes. Entonces, ¿qué tipo de energía es esta la que nos relata? Obviamente soy consciente de que todos los textos de todas las culturas antiguas son metafóricos. No pasó así. Pero puede que una parte pequeña de todo esto sí que pasara así. Y puede que todas las metáforas que nos cuentan todas las culturas coincidan. No, puede no. Coinciden. Hay muchas metáforas que son las mismas. La cuestión es, si todos los pueblos separados en tiempo y espacio nos cuentan las mismas metáforas, ¿nos quieren decir que esas metáforas encierran un saber único y real que pasó? Porque coincidir en todas las metáforas nos da entender que algo muy extraño pasó. Estamos viendo los mismos seres con otros nombres. Para los sumerios tienen unos nombres. Los nombres para la cultura africana también tienen otros nombres. Porque los nombres de los seres, los dioses de los africanos eran los Chitauri que separaron al ser humano con el lenguaje. Y ojo que en el relato de este capítulo los dioses también separan a las tribus con el lenguaje. ¿Veis? Existe una relación hasta en culturas africanas. Es algo bastante importante todo esto. Seguiremos analizando el último relato que nos queda del Popol Vuh en el siguiente programa, en el siguiente capítulo. No sé si lo subiré la semana que viene. Ya sabéis que tardo mucho. Pero vamos a intentar acabar la serie para comenzar con una nueva. Una nueva que yo creo que os va a sorprender porque nos vamos a adentrar en la cultura celta nórdica. Pero aún nos queda el último capítulo. Espero que disfrutéis de todo esto y que vosotros mismos saquéis vuestras propias conclusiones. Y nada, desde aquí como siempre os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. ¡Suscríbete al canal!